Antes de pasar a la pizarra para ver las tácticas de este partido, en la que considero que Ancelotti ha acertado muchísimo, sobre todo, la formación con la que venía Osasuna, decir que el Real Madrid ha hecho un partidazo, o sea, un auténtico partido tanto ofensivo como defensivo, y lo plasmaremos en la pizarra, como siempre, dándoos mi opinión y poniéndoos ejemplos directos del partido que hemos visto. Hacía tiempo que no veía un partido tan serio de Real Madrid, al menos esta temporada, actitud, compromiso y, como veremos, sin balón, bien apretaditos. O sea, otra historia, parece otro Real Madrid. Ahora bien, no es que ya tengamos solucionado el problema, no es que ya hayamos dado con la tecla, pero sí que es verdad que para empezar a mejorar hay que dar el primer pasito, y al menos eso parece que lo hemos hecho. Como siempre, antes de empezar, plasmemos las alineaciones de ambos equipos. El Real Madrid ha salido con un 4-3-3, el 4-3-3 que hemos visto a principio de temporada. En vez de Carvajal, Lucas Vázquez de lateral derecho, Militao y Rüdiger de pareja de centrales, Fran García por la izquierda en vez de Mendy, ojo, que hablaremos de esto porque es un cambio bastante importante, Camavinga en vez de Chauveni de pivote, constructor, defensivo, como queramos llamarlo, bastante importante este cambio también, Bellingham y Valverde como interiores, y luego tenemos el tridente de oro, o lo que tenía que ser el tridente de oro, Vinicius Junior por la izquierda, Mbappé por el centro y Rodrigo por la derecha. Esto sería la alineación del Real Madrid cuando estaba con el balón, ¿vale? Sin el balón, lo que pasaba a ser era Camavinga y Valverde jugaban de pivotes, Bellingham pasaba de ser interior, y Rodrigo bajaba para hacer una línea del 4-4-2 al interior derecho para acabar con dos delanteros centro-arriba. Sin balón, el Real Madrid jugaba cuatro atrás, cuatro en medio y dos de delantero centro, ¿vale? ¿Cómo ha salido Osasuna para enfrentar el partido en el Santiago Bernabéu? La formación principal de Osasuna es una línea de cuatro, con Areso, Catena, Boyomo y Bretones, una línea de tres bien cerradita, y veremos por qué está bien cerradita, lo explicaremos, con Moncayola, Torró y Aymar, y luego tres arriba, con Brian Zaragoza por la izquierda, Rubén Peña por la derecha y Budimir de delantero centro. O sea, un 4-3-3, pero esos tres, más que jugar con un pivote y demás, jugaban bastante en línea y bastante cerraditos. ¿Por qué? Porque Osasuna, cuando no tenía el balón, jugaba un 4-5-1. La línea de cuatro era la misma, pero Brian Zaragoza y Rubén Peña lo que hacían era bajar y ayudar a esa línea de medios para evitar que se pudiera jugar por el medio. Que sabiendo que el Madrid jugaba un 4-4-2, no sé si era la mejor opción, porque al final estás partiendo de una formación muy defensiva. Pero también me imagino que a Rubén Peña y a Brian Zaragoza se le pedía que cuando tuviera el balón de Osasuna abrieran rápido a banda para salir en la contra, que lo hemos visto en alguna ocasión. Hoy el Real Madrid ha cambiado un poquito su forma de jugar, aún viniendo con el 4-3-3, porque hemos jugado 4-3-3 la mayor parte de la temporada, ha sido muy distinto. ¿Por qué? Esta vez el Real Madrid, lejos de querer jugar en esta zona de aquí, lo que ha hecho es buscar, jugar y tener superioridad numérica en las bandas. Constantemente el juego ha sido por bandas, apenas han jugado por dentro. Es más, Mbappé si tocaba un balón, lo tocaba por las bandas. Que he escuchado a la gente decir, qué mal partido de Mbappé, apenas ha rascado bola. Ya, ya, es que Mbappé el trabajo hoy lo ha hecho sin balón, que es la gracia también de un delantero centro. La funcionalidad de Mbappé en este partido ha sido literalmente moverse en esta cuadrícula amarilla. O sea, de ahí no se ha salido prácticamente. Sí que es verdad que en alguna ocasión ha intentado pillar a alguna de las bandas, pero esta vez lo que no hemos visto precisamente es a Mbappé viniendo a buscar aquí en corto. En ningún momento. Lo que ha hecho Mbappé, o Leanchelotti si se lo has dicho tú, es alargar al equipo, es no juntarlo. ¿Por qué? Porque el Real Madrid en este partido no ha buscado hacer sobre todo daño por dentro. Sí, han habido momentos en que Bellingham ha podido buscar un poquito por dentro, Valverde también, pero no era la premisa de Real Madrid. La premisa de Real Madrid era llevar el balón fuera y cuando Rodrigo o Vinicius tuviera el balón, se hiciera un 2-1 con Lucas Vázquez o Fran García y entonces aquí el extremo decidía si dársela en profundidad a Lucas Vázquez y buscar el centro o romper hacia adentro conduciendo el balón Rodrigo. Y jugando, en este caso Valverde jugando en corto, Camavingas tirando y aquí Bellingham sí, tirando a lo mejor una diagonal en la zona amarilla y Mbappé buscando precisamente la zona detrás de centrales para buscar este posible pase. Eso es lo que se ha encargado hoy Mbappé, básicamente de concentrar a los centrales ahí en el medio para que los jugadores de banda podían hacer 2-1 y podían tener superioridad numérica en el lateral. Porque fijaos en esto, si Rodrigo tiene el balón aquí y Lucas Vázquez le hace el 2-1 y busca precisamente esta internada, Bretones tiene un problema serio. ¿Una de dos o se fija en la internada de Lucas Vázquez o en caso de que Rodrigo no le dé el balón a Lucas Vázquez y decida tirar hacia adentro? Claro, en este caso Bretones tiene que seguirlo, pero eso es muy complicado porque lo normal es estar pendiente de Lucas Vázquez. Entonces, ¿qué pasa? Movimiento. Boyomo sale a la internada de Rodrigo hacia adentro, al recorte, y Bretones se queda descolgado en el momento en que intenta cubrir a Lucas Vázquez. En el momento en que Boyomo hace este movimiento, mirad qué espacio queda aquí. Un espacio que puede ganar Mbappé y Catena tiene que seguirlo porque si no, el pase de Rodrigo aquí es único, o sea, es perfecto. Y aquí está Bellingham intentando ganar este espacio de aquí. Y evidentemente, Arezzo tiene que cerrar, pero por lo tanto Vinicius está solo en esta banda y Fran García tiene que seguir dando. A pesar de estar un pelín más cerrado, tiene que seguir dando profundidad. No quedarse aquí atrás. Esto, ¿por qué? Porque obliga a que Rubén Peña tenga que estar pendiente, a que Moncoyola no pueda rotar con Aymar. Turro venir aquí, Moncoyola venirse aquí libre, porque está Bellingham, porque está Camavinga, porque está Fran García cerquita. Esa es la importancia de llevar al equipo juntitos, estar bien. Es también la importancia de que el equipo esté junto, porque al final el rival tiene que decidir, ¿voy al del balón o voy al que le puede dar el pase? Dividir. El Madrid ahí, en todo caso, los jugadores lo que van a hacer es dividir. Yo conduzco y o me sales y se la paso, o si te quedas con mi compañero, yo sigo conduciendo. Y eso evidentemente lo genera la subida de los laterales para dar superioridad numérica, porque si no es un uno para uno y ya tienen el apoyo del pivote, incluso del central, y no hay superioridad, y no hay absolutamente nada, no hay movimiento, no hay toma de decisiones, el rival no tiene que arriesgar, es muy importante. Si Fran García, volvemos a lo mismo en la otra banda, si el balón le llega a Vinicius y Fran García le desdobla por detrás, Arezzo tiene que decidir si quedarse con Vinicius o ir a la salida de Fran García. Si le va a Vinicius, pasa a Fran García y mira, se viene solo. Si se va a Fran García, Vinicius se gira y se viene solo. Entonces tiene que salir Katena, tiene que cerrar Boyomo, Bretones tiene que cerrar, y si eso no está trabajado, si eso no va compasado al toque, es decir, todo junto, se generan espacios. Bretones se queda descolgado, lo hemos visto muchísimo con Mendy, Boyomo a lo mejor no cierra y mirar el espacio que le queda aquí en Bappé. Y si no queda este espacio, quedará este, porque Bretones a lo mejor no acaba de cerrar y si cierra, Rodrigo está en la otra banda o Rodrigo rompe hacia adentro y Valverde tira. Es lo que decían en otro vídeo, hay que generar esa discusión mental para el rival. Y hoy el Madrid lo ha hecho muy bien, aparte que ha tenido el balón constantemente, no se ha precipitado, apenas he visto balones largos de los centrales, cuando el balón ha sido largo a la espalda de los defensas ha sido con criterio, no ha sido un balón por tirar, han jugado mucho los de dentro, muchísimo, hemos tenido el balón prácticamente todo el partido, Budimir, Zaragoza, Peña, no han tocado el balón. O sea, es una pena, se ha podido hacer absolutamente nada, sino que defenderse e intentar no encajar goles y les han caído cuatro. Párate un momento, brother, tío, que sois más del 70% los que veis mis vídeos e interaccionáis con él, que no estáis suscritos al canal, que es gratuito, que no te van a pedir absolutamente nada, ni tarjeta de crédito ni que vendas a tu madre, tío, es gratis. Tenéis justamente aquí abajo un botón que pone suscribirme, no os cuesta nada, a mí me hacéis feliz que te cagas porque el canal cada vez crece más y es gracias a vosotros. Así que por favor, hazme feliz, dale al botón de suscribir, dale like y compártelo con tus amigos. Seguimos con el vídeo. Seguiremos manteniendo a Rodrigo, a Lucas Vázquez y a Militao, sabemos que los han cambiado bastante temprano por lesiones, pero por no mover mucho. Al final, en vez de Rodrigo ha sido Brahim Díaz, en vez de Lucas Vázquez ha sido Valverde y en vez de Militao ha sido Asencio. Pero bueno, más o menos la verdad que han salido suplentes y han cumplido el rol que tenían que hacer a la perfección. Parecía que no hubiéramos hecho ni cambios. El Madrid sin balón en este partido otra historia. Cada vez que tenía el balón Brian Zaragoza o lo tenía Rubén Peña se metían aquí un 2 para 1 constantemente el Real Madrid. Militao cerraba muy bien a la posible entrada de Aymar, Valverde daba muchísimo apoyo a Militao o en caso de que Militao se quedara porque Budimir estaba fijando los centrales bajaba Valverde. Lo que hemos visto hoy sin balón del Real Madrid es líneas muy juntitas. Precisamente lo que os estoy mostrando en pantalla esto es lo que ha sido realmente no mucho más diferente. Un recuadro muy muy cortito muy estrecho en el que prácticamente cabían 8 jugadores del Real Madrid. Mbappé y Vinicius un poquito más descolgados para salir y forzar el posible pase largo cuando tenía el balón los centrales pero la realidad es que esta vez el Madrid ha hecho una presión constantemente todo el partido muy correcta bastante compasada. Se tiene que trabajar mucho más porque han habido algunas situaciones que os las enseñaré ahora que no han sido del todo bien trabajadas pero bueno se ha visto otra cosa y ahora esto es lo que se tiene que ir puliendo. Os pongo ahora ejemplos de partido por ejemplo lo que os he dicho cuando Osasuna no tenía el balón fijaos línea de 4 con bretones Boyomo Catena y Areso y otra línea de 5 con un pivote y una línea de 4 el pivote en este caso o al menos el que estaba un poquito más retrasado es Moncayola Turró Brian Zaragoza aquí está Aymar básicamente porque es un desajuste en un momento de partido pero la línea era clara línea de 4 un pivote línea de 4 y un delantero centro y luego aquí tenemos a Rubén Peña Budimir yendo a por los centrales esta era la formación de Osasuna cuando no tenía el balón lo que hablábamos de la presión de Real Madrid Brian Zaragoza la tiene 2 contra 1 tenemos a Brahim Díaz y a Lucas Vázquez Asensio muy juntito con Budimir y mirad como Valverde va llegando para el apoyo tanto de Asensio como el apoyo de estos dos jugadores porque si Brian Zaragoza por lo que sea recorta y quiere jugar atrás Valverde puede salir si se mete para adentro Valverde puede salir si juega con Budimir Valverde le puede salir con que Asensio no deje que se gire Valverde está o sea Valverde está de centinela pero está Camavinga llegando Rudiger está bastante bien cerrado y Fran García está cerrando también o sea es que si veis la línea de la defensa está perfecta balón aquí Lucas Vázquez Asensio Rudiger y Fran García cerrando o sea está perfecto saque de banda le da el balón a Brian Zaragoza fijaos Lucas Vázquez Brian Díaz muy cerquita Valverde centinela estando pendiente de lo que puede pasar que se mete Brian Zaragoza está Brian Díaz que está por detrás y no lo puede tocar llega Valverde Camavinga entre los dos posibles rematadores de Osasuna Asensio bien colocado de lado centro llega Rudiger bien colocado Fran García bien colocado cubriendo a Rudiger es que en defensa hemos estado intratables o sea súper bien colocados algunos fallos puntuales que se pueden mejorar pero nada que ver y fijaos en esta presión alta del Real Madrid le han hecho bien organizada y ha acabado en hat-trick de Vinicius Sergio Herrera juega dentro fijaos en un momento se le planta que le apretan tres jugadores de Real Madrid Camavinga viene hacia aquí Mbappé le cierra el posible pase al lateral porque aquí había un jugador de Osasuna Vinicius se gira y le sale rápidamente para taparle y el único pase que tiene es a Boyomo no tiene otra opción Boyomo recibe pero es que mientras el balón iba en dirección a Boyomo Brahim Díaz sale pero como un loco a por el corte a presionar Camavinga cerquita Vinicius cerquita Mbappé sigue cortando esta línea de pase tenemos a Bellingham bien pegado a sus compañeros no hay posibilidad de mover aquí pero sí que es verdad que hay que decir una cosa me sigue faltando ver a la defensa aquí yo no la veo yo en esta foto no la veo me gustaría ver a Lucas Vázquez o a Valverde que en este caso era ya Valverde a Sensio por aquí a Rudiger por aquí y a Fran por aquí me gustaría verlos en pantalla para acabar de acompañar al equipo porque entre Modric y los centrales hay un espacio muy grande y este espacio lo puede ocupar algún jugador de Osasuna eso es lo que me falta todavía que todo el equipo acompañe pero bueno ahora ya acompaño la delantera y la media ya es mejor que los últimos partidos que solo iban Vinicius y Mbappé Camavinga llegaba tarde Chuamenini iba Beringa me estaba alejado o sea bastante mejor y al final el premio Brahim Díaz recupera el balón porque al final se le va el control fuerza el Madrid fuerza un error al jugador de Osasuna le roba el balón Brahim Díaz y lo demás fíjate en salida de balón Osasuna que es lo que le suele pasar esto al Madrid en contra está en salida de balón todos están abiertos para dar salida la pierde el Madrid y nos hacen el daño eso es así estoy cansado de tener que analizar estas jugadas en contra pero esta vez lo hemos hecho nosotros buena presión la gente encima se roba y lo demás fíjate esto porque era 4-0 pero pas 0-0 y es un gol que vale millones ¿entendéis? evidentemente con esto no quiero decir que el Madrid ya ha solucionado todos sus problemas falta mucho pero falta mucho en todos los aspectos falta mucha temporada lo que favorece que el Madrid pueda ir trabajando esto y pueda cada vez mejorando más y falta mucho también por mejorar hay cosas que aún tienen que salir más automatizadas pero de verdad por lo menos ya se van viendo cositas sobre todo actitud intensidad compromiso y querer hacer bien las cosas eso es lo más importante para que este Madrid pueda mejorar con la planificación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!